Listo para iniciar entonces, Chaco, con el primer torrente porque la gente quiere escuchar Cantadera. Bueno, gracias, gracias. Buenas tardes. Reciban todos y cada uno de ustedes, público oyente y presente desde el nuevo Cosita Buena, a través de las cámaras también de Filmaciones Medina, que está llevando toda la filmación para Palamá y el mundo. Este tremendo cumpleaños del amigo Juni Murillo. Que sean muchos más, compadre. Por ahí viene el dulce llegando. Bien, entonces, no hay tiempo para más, porque lo bueno es bueno y nadie lo cambia. A través del 88.7, no me pise el cable. FM, la nueva, para Panamá. Darien con marcas y playas. Buena guitarra de Joseph de Gracia, el profesor y el maestro José Quiroz. Nos vamos en el primer torrente, como lo manifestaba el desaparecido Benjamín Mingo Mínguez. Por lo suave y lo liviano y lo fácil de tocar, torrente de mesano. Para iniciar. Oye, saludo al chino. El único chino que le gusta la cantadera a nivel nacional. A mi esposa, a la patrona. Gracias. Y a que torrente de mesano llamamos al escenario. Al futuro alcalde. No, hermano. Por la transmisión, no. Así, allá, en abrazos, ahí, ahí. Estamos en veda, hermano. El que viene de Veraguas, recorriendo tarimas a nivel nacional, el tigrito sabanero. En vivo y en directo. ¡Ay! ¡Ajo! ¡Ajo! Estamos en veda, estamos en veda. Bueno, yo quiero saludar a la provincia del Darien a través de estas ondas hercianas, ya que casi cinco años, cuatro años que no venían por acá. Y hoy, pues, estamos con nuestra gente y a través de esta emisora estamos llegando a cada uno de ellos. Dile que un abrazo, mi gente del Darien. ¡Ajo! Yo conocí la poesía mucho antes de haber nacido en un libro de latidos que mi madre me tenía. En mi corazón bebía ese maternal encanto y llegué a inspirarme tanto que en una rima esmaltada la guitarra placentada le daba forma a mi canto. ¡Qué bien, Toño Vázquez! ¡Huella! El león de la montaña sabe mucho. Ya acumulamos el sonido ahí. Evaristo Várez Rodríguez. Colegas, amigos y hermanos. Es que él sabe mucho porque a él le gustan los micrófonos grandes. Por eso es que cuando hay micrófono grande él canta bien. ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Echa, ya sé! ¡Háganle caso a la carta de Marietto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios, ay, Dios! ¿Qué pasa, que lo hace? León, si usted es mi amigo, no haga eso porque me está haciendo un daño totalmente. Si usted es mi amigo, de verdad, no haga eso. Se lo pido, por favor. Ah, bueno, que le guste el micrófono, chico, usted. Sí, pero molécteme con otra cosa. Acuérdeme que hay, acuérdese que hay veda electoral y yo no puedo estar diciendo estas cosas porque me pueden meter una demanda y me impugnan. Entonces, si usted es mi amigo, de verdad, yo espero que usted no haga más esto. Hasta que Dios nos separe, te seguiré amando, mami. Hasta que Dios nos separe, te seguiré amando, mami. Nuestro amor es verdadero, es muy puro, es muy sincero. No se compra con dinero, ni con las perlas del mar. Dígaselo, guitarras. ¿A quién le toca, José Quiro? ¿Allí? ¿Dónde vendrá Agustincito Ramón, Cristian Ureña? Por ahí viene Juvencio Quintero. Él es la tropa grande, Titi Moreno. Ay, si tú te vas, más nunca cantaré. A buena hora llegaste, del pueblo donde saliste, gran inspiración me diste. Y un cultivador hallaste, en mi tierra geminaste, la semilla del folclor. Porque elogiaste a la flor, con tu mágico lenguaje. Y a razón de eso te traje, tu hermano verso en tu honor. ¡Qué guitarra, qué guitarra llena eres, muchachos! Nada de hortaliza para nosotros, barro. ¿Cómo está la hortaliza, perdiéndose allá? ¿Cómo está la hortaliza, perdiéndose allá? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué giércoles? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué cosa es una poesía? Una poesía es una dama Que no duerme en una cama Se acuesta en la mente mía ¿Cómo lo hacía Zacarías? En esos versos sin fin Cuando llegaba a un jardín Recuerdo que me acompaña Historias de muchas años ¿Cómo Zacarías Marín? ¡Ay! ¡Ajo! ¡Ajo! ¡Varo Rodríguez! ¡Colega cantora! ¡Ay! ¡Ajo! 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 Y desde la evolución Yo sentí que la poesía líquida Me recorría toda la circulación Haciendo mi corazón Una folclorica esfera Y cuando estaba en la espera De la ruptura de fuente Le salpicaba la frente Con poesías a la partera ¡Ajo! ¡Ajo! ¡Toñito Vázquez! ¡Echa a Yose de gracia! ¡Y José Quiro! ¡Ja! 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 ¡Háganla que hable! ¡Oprima a la Yose! ¡Dígale lo que yo no puedo! ¡Ajo! ¡Ajo! ¡Oíla! ¡Ay, si tú te vas, nunca cantaré, me acabarán las penas y creo que moriré! ¡Oh, hay gasadera! Se derramó la soda. El diáfano verso emerge, con cálida pleitesía, y en el mar de la poesía, con emoción se sumere. Su itinerario converge, entre estudio y compromiso, y el conocimiento es viso, de ese poeta ilustrado, semejante al sol dorado, que alumbra en el paraíso. ¡Eh, agua! ¡Qué guitarra quiero! ¡Ah, agua! ¡Yo sé de gracia! ¡Ah, agua! ¡Eh, agua! ¡Ah, agua! ¡Ahí! ¡Eh! ¡Yo voy! ¡No, no, no! ¡Yo voy! ¡Ah, pues ese es el legado, de los diestros trabajadores, igual los agricultores, de la montaña llorado. Los de un verso improvisado, que siempre sigue empayando, y usted que me esté escuchando, la poesía es esa rama, como lo hizo mi mamá, cuando le estaba gateando. ¡Ey! ¡Ao, ao! ¡Ao, ao! ¡Ao, ao! ¡Marco y Marco! Marco la emisora y Marco Medina ¡Marco la emisora y Marco Medina! La poesía y yo recorrimos Tan lejos que los renglones Son como amplios pulmones Donde nos oxigenamos Vamos a repetir esa rima de nuevo La poesía y yo viajamos Tan lejos que los renglones Son como amplios pulmones Donde nos oxigenamos La poesía y yo le quitamos El gigantismo a la loma Y en la coma de la idioma En donde puedo cantar Y yo me puedo gritar En la escuela del idioma ¡Cuida, compadre! Mi vida si te se va Mi vida vámonos ya Porque yo tengo ranchito nuevo Mi vida vámonos ya Porque yo tengo ranchito nuevo Cambiense mucho, Junior Murillo Esto a las ocho y a las ocho No cabe nadie Si no oigan, porque vean Pongan cuidado, porque vean Mi décima es esa niña Estoy yo Mi décima es esa niña La del suetito amarillo Que escucha con mucho brillo Mi décima en la campiña Ese niño que escudriña Mi bella presentación El de blanco hago mención Fanático como ven Y mi décima es la que hace la filmación ¡Ey! ¡Agua! ¡Que quitar! ¡Que quitar, rayanero! ¡Agua! 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 Les quiero dar la bienvenida A mi gran amigo Bestia Baste ¡Ey! No le digas bestia Es bestia Está de cumpleaños Hoy en 60 años ¡Ey! ¡Agua! Va a sentarse De lado de la familia Sánchez Porque ahí no tiene que sacar Un real Para fumarse ¡Ey! ¡Agua! ¡Ey! Cuando no es guay Es chato Y cuando no es chato Es chicha ¡Agua! ¡Ey! 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 En medio de cuerda y arte Se desempeña un papel De los versos de espinel Llenándose un estandarte Y ahora yo quiero firmarte Mi auténtica melodía Esas niñas que alegría Y esos niños de la silla Como octava maravilla Que dará nuestra poesía Vamos allá Vamos allá Lo último que le metí ahí Metió usted En la de bloque Sellado con repellente Oye que bien Que bien canta Los trovadores Toñito Vázquez Rubén Moreno Eddie Cárdenas ¡Eve dice el dúo de Guisterra! ¡Ese es de gracia José Quiroz! A través del 88.7 La Nueva A través de filmaciones Medina En el cumpleaños De mi hermano y compadre Juni Murillo Porque esta noche viene Manuel Edito Vargas Y la poderosa maquinaria Plumas Negras ¡Sí señor! En el nuevo Cosita Buena ¡No se engañe compa! Oye Don Baro Llegó el primer festival gastronómico En Punta Rosero ¡Vaya! ¡Juguencia Romero! Este es el Supercentro Carlin De los muchachos ¡Saludos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!